La obra de teatro de Sue ¡Deprisa! ¡No podemos llegar tarde! Tenemos tiempo de sobra, Sue. La obra no empezará hasta dentro de media hora. Solo veo una obra de teatro al año. Y cebras en el bosque tiene una pinta genial. Quiero asegurarme de que llegamos a tiempo. ¿Por qué se marcha todo el mundo? Oh, ¿qué pasará? Hola, Zack. ¿Tú también vas a ver la obra de teatro? Oh, nadie verá la obra de teatro. ¿Qué? El grupo de teatro ha cancelado la actuación. El protagonista pisó un árbol de atrezo y se hizo daño en una pezuña. No tiene sustituto. Siempre nos queda el año que viene. Buenos días, Sue. Hola, Elsie. ¿Te apetece jugar a caballeros y princesas? No, muchas gracias. ¿Qué te ocurre? Que íbamos a ver la obra de teatro, pero se ha cancelado. Ahora tendré que esperar un año entero para ver la próxima. A mí también me habría gustado verla. Me encanta el número del caballo divertido. ¡Ese es mi favorito! Y la gente del escenario parece que siempre se divierte mucho. Tienes razón. Se divierten mucho. Y eso es lo que podría hacer yo. Montar mi propia obra de teatro aquí mismo, ahora mismo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo una idea genial! Me alegro de que ya se te haya pasado la decepción, Sue. Eso es porque quiero hacer una obra de teatro para todos. ¡Estupendo, Bisú! ¿Y qué historia piensas contar? Ah, no sé. Me la voy a inventar yo solito. Sue, ¿de qué trata tu obra de teatro? Bueno, creo que irá sobre una princesa solitaria que huye de sus malvadas hermanas para buscar a un apuesto príncipe. La titularé la princesa cenizas. ¿Ah? Creo que todo el mundo querrá ver tu obra de teatro. Ahora solamente tengo que escribir la historia, hacer los decorados y montar el espectáculo. Este puede ser el decorado del castillo. Y este será el bosque. ¿A ti qué te parece, Puck? Tienes razón. Es demasiado pequeño. El decorado tiene que ser grande. Dejaré esto para más adelante. Necesito el vestuario. Esto puede valer para el apuesto príncipe. Pero, ¿y el vestido de la princesa? ¿Y quién interpretará a la princesa? ¿Podrías hacerlo tú? Por favor, Puck. Tú puedes hacer de princesa y yo seré el apuesto príncipe. Pero entonces, ¿quiénes serán las malvadas hermanas? No, Puck. Necesito actores de verdad, no ositos de peluche. Hay que decidir muchas cosas. Puede que montar una obra de teatro haya sido mala idea. Si no puedo hacer la obra, será mejor que retire los carteles. ¡Eres genial, Sue! ¿Ah, sí? Oh, sí. Por montar una obra de teatro para todos. Estamos deseando verla. Hasta luego. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Bisú, ¿no sabíamos que tu obra de teatro se representaría en el jardín? Ni tampoco que cuando dijiste que era para todos, te referías a toda la calle. Esto es un lío. Porque no puedo montar una obra yo solo. Y ahora el señor Saw y Isaac están deseando verla. No puedo decepcionarlos. ¿Y entonces qué piensas hacer? Necesito un decorado y trajes y actores. A lo mejor si tuviese ayuda. ¡Por favor! Está bien. Pero necesitaremos la ayuda de toda la familia para montar esta superproducción. ¿Las hermanas malvadas son muy malvadas? ¡Malvadísimas! ¿Y las hermanas malvadas tienen superpoderes mágicos, Sue? Sí, bisabuela. Tienen superpoderes mágicos. ¡Oh! ¡Entonces lo haremos! ¡Eso me acaba de dar otra idea! Por supuesto que seré tu narrador, Sue. Es un papel muy importante. ¿Puedo ser la princesa? ¡Oh, gracias, Sue! ¡Woohoo! ¡Caray, papá! ¡Qué decorado más genial! Me alegro de que te guste, Sue. Y a ver qué te parece este. Un bosque encantado. Y una cueva tenebrosa. Gracias, papá. Son geniales. No había pensado en una cueva, pero... Eso me da una idea para mi historia. Soy la princesa cenizas. La princesa más guapa y más valiente de la Tierra. Hasta los dragones temen enfrentarse conmigo. Una princesa puede ser tan valiente como un príncipe. Eso me acaba de dar otra idea para mejorar todavía más la historia. Ahora... Creo que todo saldrá perfectamente, Pock. Tenemos el decorado, a las malvadas hermanas, a la princesa... ¡Oh, no! ¡Cómo he podido olvidarlo! ¡El caballo de la obra! ¡Ah, Sue! ¡Ya me he aprendido mi papel! Abuelo, he olvidado el caballo de la obra. Y ahora no sé dónde meterlo. ¡Ah, tranquilízate, Sue! Los problemas siempre tienen solución. A lo mejor se te ocurre la manera de encajar un caballo en tu historia. Esto ya está, Pock. Terminado. Al final habrá un caballo en la obra. Érase una vez una princesa solitaria que vivía con dos hermanas malvadas. Oh, ojalá encontrase un apuesto, príncipe. ¡Boo! 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 No hay príncipes en esta tierra porque los hemos echado con vuestra magia. Tú, princesa cenizas, te quedarás con nosotras para siempre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Boo! ¡Boo! Es que nunca encontraré a un apuesto, príncipe. ¿Qué es ese ruido? ¡Está detrás de ti! ¿Oh? No, ahí no hay nada. ¡Está detrás de ti! Un duende con plumas. Y me pide que lo siga. ¿Lo hago? ¡Sí! ¡Hazlo, síguelo! ¡Qué es eso! ¡Já, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Una cueva oscura. ¿Habrá alguien ahí dentro? ¡Está detrás de ti! ¡Oh! ¡Es un caballo! ¿Se ha perdido, señor caballo? Vamos, le enseñaré la salida. ¡Ya hemos llegado! Estoy contenta de haberle encontrado, señor caballo. Puede que no sea un apuesto príncipe, pero creo que puede ser mi amigo. ¡Un apuesto príncipe! Soy el príncipe encantado. Y las hermanas malvadas me convirtieron en caballo hace mucho tiempo. Pero tú has roto el hechizo mágico con un beso. Y así fue como la princesa Ceniza se encontró a su apuesto príncipe y vivieron felices y comieron perdices. ¡Fin! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Muy bien! ¡Hurra! ¡Impresionante! ¡Hurra! ¡Bravo! Creo que ha salido muy bien. Y participar en una obra de teatro es más divertido incluso que ir a verla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha sido genial, Sue! ¡La mejor obra de teatro que he visto en mi vida! ¡Gracias! A lo mejor podría montar una obra de teatro todos los años. ¡Oh, sí! Mientras nosotras seamos las estrellas del espectáculo... ¡Puedes titularla Las hermanas malvadas cabalgan de nuevo! ¡Esa es una gran idea! Bueno, dicen que el teatro es para todas las edades. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El espantapájaros de Sue ¡Nadie escapará a la fuerza de la poderosa nave estelar Espargana! ¡Al suelo! ¡Nos disparan! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ajá, Puck! ¡Te escondes detrás de un campo de fuerza cebroico, eh! Sue, cuando termines, ¿me ayudarías a plantar unas semillas de hortalizas en el jardín? Pues no, papá. Los Esparganos no comemos hortalizas. ¿Ya abro yo? ¡Celda! ¡Cinia! ¡Pasad! ¡Es Sinia! ¡Huye! Cojo el bolso y podemos irnos de compras. ¿Está Sue aquí? ¡Quiero enseñarle mis nuevos pasos de ballet! ¡Punta y flexiona! ¡Punta y cierra! ¡Punta y flexiona! ¡Y punta y cierra! Seguro que a Sue le encantaría ver tus pasos de ballet, sinia, pero no creo que... ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Sú! ¡Oh! ¿Qué tal, tía Zelda? ¡Nos vamos de compras, Sue! ¿Quieres venir? ¡Ir de compras es muy divertido! ¿A que sí, mami? ¡Sí, cariño! ¡Ah! 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 Yo le dije a papá que le ayudaría a plantar unas semillas en el jardín, lo siento. Bueno, Sinia, ¿quieres quedarte y ayudar a Sue con las semillas? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No quiero mancharme! ¡Quiero ir de compras! ¡Oh! Está bien, cariño. Eso es. Ya casi está lista para plantarlas. Ahora solo tenemos que hacer unos agujeritos. Primero... ¿Me acercas las semillas, Sue? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ten cuidado, Sue! ¡Ey! ¡Nuestras semillas! ¡Epa! ¿Eh? ¡Ach! ¡Oh, papá! ¡Se están comiendo las semillas! No importa. Iré a la tienda del señor Zoe a comprar más mientras te limpias. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Y se hace el silencio mientras Dave, el pato temerario, se prepara para intentar el récord del mundo de buceo de patos. Un cuádruple. ¡Triple salto mortal desde cinco trillones de metros! ¡Cuac! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡El público se vuelve loco! ¡Sí! ¿Está todo bien? ¡Oh! ¡Hola, abuelo! ¡Sí! Dave acaba de conseguir el récord mundial y yo me estaba lavando. ¿Sabes? Estuve ayudando a papá en el jardín y me manché de barro. ¡Oh, sí! ¡Los jardines pueden hacerle eso a una cebra! ¡La culpa fue de los pájaros! ¿Pájaros? ¿Qué pájaros? ¡Los que se comen las semillas! Estábamos plantando unas semillas de hortalizas y los pájaros vinieron y se las comieron. ¡Mmm! Bueno, los pájaros hacen eso. Lo que necesitáis es un espantapájaros. ¡Un espantapájaros! ¡Estupendo! Abuelo, ¿qué es un espantapájaros? Es una especie de muñeco grande vestido con ropa que se coloca en el jardín para asustar a los pájaros. ¡Genial! ¿Pero dónde podemos conseguir uno? ¡Lo haremos nosotros! ¡Sí! ¿Y cómo? Anda, ven conmigo. A ver... Vamos a necesitar unos palos muy resistentes. ¡Como estos! ¡Perfecto! Y ahora una cuerda. ¡Listo! ¡Bien! ¿Qué ropa le ponemos al espantapájaros? ¡Ah, eso es! ¡La chaqueta ideal para el espantapájaros más elegante! ¡Y unos pantalones! ¡Mira qué sombrero! ¡Ah, podría valer! ¡Yujú! Sí, debería asustar a los pájaros. Cuando esté acabado los asustarán, ¿no, abuelo? Ah, naturalmente que sí. Vale. Necesitamos un saco y algo para meter dentro. ¡Ya está! Creo que esto asustará a los pájaros. ¿Qué te parece, abuelo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si eso no les asusta, no sé qué podríamos hacer! ¡Oh, abuelo! ¡Pok! ¡Anda! ¡Ven a ver esto! ¡Pok! ¿Dónde estás? ¡Pok! ¿Dónde estás? Espantapok sólo es un espantapájaros. Creo que ahora también podremos llamarle espantapoks. Bueno, al menos sabemos que funciona. Ahora sólo nos queda encontrar un buen sitio para ponerlo. ¡No, ni se os ocurra! Su, eres tú. ¡Sí! ¡Yo y mi espantapájaros! Si con eso no asustas a los pájaros es que es imposible. Norma. Acc 전문 Sally. Sí. Ya. mira el cuello. ¡ Mmé! ¿Dónde estás, Also? Quiero enseñarle mi muñeca nueva. Se llama Silvia. Oh, imagino que andará por ahí. Puede que esté jugando en el jardín. ¿Zoo? ¿Bizoo? ¡Estoy en el jardín! ¿Ves? Como te decía, está en el jardín. ¡Ah, qué bien! ¡Venga, Silvia! ¡Vamos a buscarle! ¡Podemos jugar a princesas! Yo seré la reina, tú serás una princesa y ¡Soo puede ser nuestro fiel! ¡Mami! ¡Mami! Silvia, cariño, ¿qué te pasa? ¡Ahí fuera! ¡Hay un monstruo muy grande que da miedo! ¡Soo! ¿Pero qué ha pasado? Que Silvia se ha asustado. ¡Es un espantapájaros! ¿Un espantapájaros? Sí. ¡Soo y yo lo hemos hecho para que los pájaros no se coman las semillas! Pero bueno, qué tontería. ¡Pobre Silvia! Vamos, cariño. Volvamos a casa. ¡Y Silvia se ha manchado! ¡Sí! Lo siento, yo no quería asustaros a vosotras. Ya lo sé, solo a los pájaros, pero a mí me has dado un susto de muerte. Bueno, es un espantapájaros que asusta bastante, pero no tanto como yo. ¡Piratas y hadas! ¡Woohoo! ¡Cuidado, Capitán! ¡Devolvedme mi tesoro, sucios piratas! ¡Ahora es nuestro tesoro! ¡No por mucho tiempo! ¡Lo recuperaré, Capitán Rayas Negras! ¡Espera y verás! ¡Sí! ¡Así se hace! Demuéstrales que eres una chica pirata de primera. ¡Pelopincho! ¡Corre a nuestra cueva de piratas! ¡Yo me encargaré de la Capitana Calavera! ¡Cógelo! ¡Oh, no! ¡El tesoro! ¡Oh, intenté coger el cofre, pero se me resbaló! ¡Lo siento! Le echaré un vistazo, ¿os parece? Son las bisagras. Solo están abolladas. Lo arreglaré enseguida. Mientras, daos prisa, piratas, y recoged esas monedas de oro. Antes de que algún pirata ladrón les eche la vista encima. ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡He encontrado una! ¡Yo también! ¡Aquí hay otra! ¡A ver si podemos encontrar más! ¡Sí! ¡Me aburro! ¿Cuándo iremos a los columpios? ¡Me lo prometisteis hace horas! En cuanto encontremos la pulsera de mamá, Asinia, ten paciencia. Pues tiene que estar por aquí. No puede haberse esfumado. Tenemos que encontrarla. Cuesta una pequeña fortuna. ¡Ahí está! ¿Así? ¿De verdad? ¡Oh, no! Al final no es la pulsera. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya tengo otra moneda de oro para mi tesoro pirata! ¡Gracias, Pock! ¡Aquí está! ¡Como nuevo! ¿Ya? ¡Qué rapidez! ¡Gracias, abuelo! Creo que ya tenemos todas las monedas de oro. ¡Hola, abuelo! ¡Ah, hola! ¿Qué? ¿Disfrutando de una tarde en el parque? Pues no estamos disfrutando mucho. Zelda ha perdido una pulsera muy, muy cara y no la encontramos por ninguna parte. Ahora que lo pienso, puede que se me haya caído en el coche. Vayamos a mirar. ¡Vamos, Asinia! ¿No puedo quedarme con el abuelo? ¿Te importa? ¡Oh, para nada! De acuerdo, cariño. No tardaremos mucho. El coche está justo a la entrada. A lo mejor al Capitán Rayas Negras no le vendría mal otro pirata en su tripulación. Eh, no, 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 no. ¿Su? ¿Su? ¿Quieres jugar a los piratas con nosotros? ¡Pah! Piratas. No, gracias. Son sucios, brutos y feos. Es un juego de niños. Yo quiero jugar a las hadas. Las hadas son delicadas, bonitas y elegantes. Punta y flexiona y punta y final. ¿Puedo ser un hada yo también? Los niños no pueden ser hadas, solo las niñas. Oh, no lo sabía. Pero todavía puede ser Pelopincho. Y tienes que darte prisa y esconder este cofre del tesoro en nuestra cueva secreta antes de que Elsie lo encuentre. No, no. Elsie jugará a las hadas conmigo. Yo seré el hada reina. Y tú puedes ser mi hada ayudante. Y si alguien nos molesta, lo convertiremos en rana. No sé, Sinia. Estábamos jugando a los piratas. Aunque, si no tienes a nadie con quien jugar a las hadas... Pero si tú no puedes ser un pirata, es un juego de niños. ¿Por qué tiene que haber juegos de niños y juegos de niñas? ¿Por qué no podemos jugar todos juntos? Porque las niñas y los niños son diferentes. No les gustan las mismas cosas. Pero a ti y a mí nos gustan los piratas. Por supuesto que no nos gustan las mismas cosas. Yo creo que las hadas son estúpidas. No, los piratas lo son. No, las hadas. Piratas. Hadas. Piratas. Hadas. Piratas. Discúlpame, oh gran hada reina. Pero creo que te equivocas. Lo que tienes ahí no es una varita mágica. Es una ramita de zahorí. Permíteme. ¿Ramita de zahorí? ¿Qué es eso? ¿Y para qué sirve? Ha observado atentamente. ¿Ah? Oh, se mueve. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¡Tachán! ¿Lo veis? Sostenida correctamente, una ramita de zahorí sirve para encontrar agua. Y metal también. Es una antigua técnica. ¡Puedo probar! ¡Yo primero! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Por favor! ¡Puedo probar! ¡Quietas esas rayas! Solo tenemos dos ramitas. Así que os sugiero que forméis dos equipos. ¿Quieres estar en mi equipo? ¡Sí! ¿Tú puedes formar equipo con Sinia? ¿Con un niño? ¡Yo quería ir con Elsie! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Funciona! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Oh! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? A ver qué más encontramos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¿Y qué os parece? ¿Hacer de Zahorí es un juego de niños o de niñas? Bueno, tal vez... Es un juego de niños y de niñas. Así que parece que a ambos a veces les gustan las mismas cosas. Sí, es verdad. A veces. Podemos seguir jugando a los Zahoríes, abuelo. ¡Por fa! Pues claro, pero no os alejéis. La tía Zelda y el tío Xavier volverán pronto. Vale. Yo buscaré por aquí. ¿Ha habido suerte? No. Mi pulsera tampoco está en el coche. Parece que se ha perdido para siempre. Creo que ahí hay... ¡Ahí hay algo! ¡Yo lo cojo! ¡No lo cojo yo! ¡Yo lo cojo! ¿Qué habéis encontrado? Un anillo pirata. ¡Una diadema de hada! No, niños. Podremos encontrar la forma... Esperad. ¿Me dejáis ver eso? Podría ser... ¡Sí! Aquí está. Ha aparecido mi pulsera. ¡Uf! ¡Qué alivio! Muchísimas gracias a todos, niños. Os merecéis una recompensa. ¿Qué os apetece? Un mapa del tesoro. ¿Un vestido de hada? A mí me gustaría que los niños y las niñas jugasen felices juntos siempre. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!